Hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo donde nos vamos a la casa de perfumería de Billy Eilish, Billy Eilish Fragrances, en el que nos encontramos Eilish número 3, la tercera edición de su línea de perfumes en el que, bueno, nos encontramos lo que es la misma presentación, este es un eau de parfum en 100 mililitros, el tamaño grande, que es el que ha llegado aquí a España. Bueno, como os decía, la misma presentación, solamente que en esta ocasión es en un tono rojizo, rojo tierra, rojo terroso, rojo sangre, porque la botella es un rojo sangre ya secándose o algo así parecido, muy potente, el primer perfume salió en tonos dorados, el segundo en color negro y este tercero, Eilish número 3, en tonos rojos, aquí lo tenemos. Como siempre, la botella causa diferentes opiniones, hay quien no le gusta nada, otras, como yo me incluyo, a mí me encanta este tono de la botella. Bueno, lo voy a poner aquí, en lo que es el cartón de la caja, y vamos ya a comentar un perfume que lo quiero decir antes de nada, es muy especial, pero no es para lanzarnos a ciegas, ya os lo digo, ya hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a leer las notas y lo comentamos. Es un perfume del año 2023 de la familia ámbar amaderada, con notas de salida de pimienta rosa, pomelo y jazmín, notas de corazón, abeto, azafrán y cedro, y notas de fondo, almizcle, ámbar y musgo de roble. También, antes de más consideraciones, decir que es un perfume totalmente en línea unisex, igual que el anterior, el Eilish número 2, que tenía una tonalidad perfectamente unisex, este va por el mismo camino. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Es un perfume en tonalidad alta, alta las 2-3 primeras horas, después se irá suavizando un poquito, se mantiene, es un perfume muy perceptible, duración entre 8-9 horas. A mí me ha durado una barbaridad, permanece dura en la piel, es verdad que las últimas 2 horas, pues ya empieza a sentirse más suave, pero las notas que tiene de fondo, aparte de sus fijadores sintéticos, sirven muy muy bien de fijadores, todas esas maderas y musgos que hemos visto en su composición. Bien, ¿cómo lo vamos a notar? Primero querría desmentir una cosita, a mí no me parece otra versión de Francis Kurdi Jam, lo que es el perfume de Baccarat Rouge. Efectivamente, aunque tiene el azafrán metido, es un perfume con total ausencia de notas dulces, golosas, con lo que no vamos a notar ese tono dulzón amaderado y de azafrán que tiene dicho perfume. No, vamos a olvidarlo. De primeras, de salida, nos vamos a encontrar pimienta, un bombazo de pimienta rosa mezclada con ese azafrán, o sea, una sensación especiada totalmente, mucha especia, mucho azafrán y mucha pimienta rosa. Es verdad que incluso llegué a tener sensaciones, digo, esto está tan subido de pimienta que parecía incluso que tuviera pimienta negra. Pero bueno, esto es un bombazo de especia, un montón de pimienta, un montón de azafrán, que ni tan siquiera los puntos frescos que nos ponen, como nos indican, ese pomelo o flor del jazmín no consiguen ni suavizarlo ni refrescarlo. Es un bombazo de una salida de pimienta y azafrán. ¿Nos ha quedado claro? Esto es muy importante porque ya por aquí podemos ir viendo de si va a ser de nuestro gusto o no con esta potente salida. Bien, después vamos a notar, bueno, para mí la parte picante de este perfume es importantísima, una buenísima parte del perfume. Luego, según va bajando la intensidad de dichos aromas, lo que vamos a notar es que, sobre todo, se relaja un poquito lo picante, pero sigue estando ahí. Pero va aflorando ese fondo de maderas, donde sobre todo la madera del cedro es súper importante. Tanto es así que aplasta, se come lo que era, lo que es cualquier otra sensación. El almizcle, no puedo decir que sea un perfume almizclado, lo que es una madera resinosa de cedro. Se va comiendo y va acercándose a lo que son las especias de inicio. Por lo cual nos vamos encontrando cada vez un perfume más amaderado, con esa sensación de especias que hemos dicho en la salida, de pimienta y de azafrán. Bien, no, no es mucho más, pero suficiente. O sea, esto hace que se convierta en un perfume complicado, difícil. Que yo vuelvo a decir, se va de lo que es esa línea del perfume que comentábamos del perfume de Francis Cour de Jean Baccarat Rouge. Porque está lo que es el azafrán, pero no os equivoquéis, no va hacia ese lado. A ver, para que nos entendamos. A mí hay varios perfumes en los que esta forma de trabajar, que no digo que sea idéntica, podemos entenderlo. Hubo para mí un perfume terrorífico, porque ahí se pasaba en extremo, que fue un perfume de Zara. O sea, que lo compararían con otra cosa, pero yo la comparación no la conozco. A ver, hubo un perfume de Zara, que era de pimienta y cedro. Esto se puede buscar en inglés, ponía la madera de cedro y la pimienta negra, pimienta negra y cedro en ese perfume. Para mí fue horroroso, porque era una pimienta tan tan picante y un cedro tan potente, que a mí era imposible de ponérmelo. Horroroso. No estoy diciendo que este sea horroroso. Trabaja de esa manera. Pero claro, no exactamente igual. Es decir, tenemos la madera de cedro, pero cuando empezamos a sentir la madera de cedro, ya estamos en el punto medio, suavizándose. Y en lugar de usar esa madera, digo esa madera, esa pimienta negra súper potente, utilizan pimienta rosa. Que, bueno, con pequeño matice, lo medio suavizan. ¿Vale? Más. Y, por supuesto, la presencia del azafrán, que le da una tonalidad. ¿De acuerdo? Pero ahí os digo ya por dónde voy, por dónde vamos. La salida también me recuerda al baby cat de Irsan Logam. Que esto no es baby cat, porque no tiene vainilla. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Cuando tú te pones ese baby cat, ese baby cat que en las primeras notas, igual, hasta que se empieza a soñar, suavizar, tienes un bombazo de pimienta en la salida, y sí que es verdad que a mí en esa impresión me resultó lo mismo, ¿no? Digo, ¡ay va, qué picante! Es verdad que baby cat luego se va suavizando, y tiene luego mucha vainilla, y se incorpora de otra manera. Que el otro día vi las últimas opiniones de ese perfume, y no veas. Bueno, perdón. Es que hay opiniones para todo en esta vida. Y de todos los tipos, claro que sí. Bien, entonces, si vamos por ese camino, imagina algún perfume en el que os hayáis encontrado esta manera de especias picantes presentes. Muy importante. Y pensad si realmente os gustó o no os gustó. Quizá ahí este perfume, podrías utilizarlo haciendo layering, o con alguna de las ediciones anteriores, o con algún perfume que tengas solo de vainilla, te lo pones primero y después pruebas a ponerte este. O del revés, porque este fijará mejor como primer perfume. Y te pones una vainilla sola por encima. Quizá ahí haces ahí un layering interesante. Y te vas hacia ese lado, ¿vale? Pero, precisamente, por estos recuerdos olfativos que a mí me trae de otros perfumes que utilizan las notas de especias picantes, digo, ¡uh! Cuidadito, cuidadito. Hace que sea un perfume complicado. Hace que sea un perfume unisex. ¡Qué cuidado! Cuidado. Porque, sobre todo, cuando el perfume avanza y nos metemos más en la presencia de las maderas del perfume, probablemente haya chicos que se sientan más cómodos con este perfume que las mujeres. ¿De acuerdo? Es verdad que se hace un poquito más amable porque se suavizan las especias con el tiempo. Pero, efectivamente, no, porque la pimienta sea rosa, es más femenino que si fuera pimienta negra, que por ser negra, no nos guiamos por el color de la pimienta. Porque esto es picante. No es frutal. No es dulce. No es floral. Es un... Nos dice ámbar amaderado. Esto es picante amaderado. Entonces, cuando tú pienses en este perfume, en si te va a gustar o lo vas a comprar, piensa antes de comprarlo. ¿De acuerdo? Yo me gusta la botella. No me lo voy a poner. Me gustan los perfumes amaderados. Y hay perfumes de maderas amables. Hay perfumes amaderados tal. Pero yo creo que en mí, hablo de en mí, en mí, el roble, el cedro, son de las maderas más difíciles de poner en mí. Porque son maderas que yo olfativamente las identifico demasiado, mea culpa, con los perfumes masculinos. Entonces, yo no me siento identificada con esta madera. No me siento identificada con este perfume. Si le pusiéramos, como os digo, una carga de vainilla al lado, iría mejor. Si tuviera algún tono frutal, iría mejor. Cacao, cualquier cosa que nos lo endulzara un poquito, podría llevármelo más hacia lo femenino. Pero en este caso, no puedo. Para mí, no lo siento como femenino. Bueno, vuelvo a decir, me gusta el riesgo. Me gusta que en Billy Elix, seguro que en los anteriores perfumes que habéis probado, y por lo que veo en opiniones, son tanto para hombre como para mujer. Y hay chicos que ya se están atreviendo a probar el segundo perfume, la segunda edición, la de color negro, y que se atreven más con ello. Me gusta el riesgo. Me gusta que crean un perfume que no sigue las normas olfativas que están ahora mismo las líneas masculinas, ni las femeninas, sino que sacan algo completamente independiente. Eso me parece bien. Pero también me parece lógico y correcto avisaros de cuidado con lo que os vais a encontrar. ¿De acuerdo? Ni tan siquiera dejándoos guiar por las malas lenguas que se adelantan al tiempo, diciendo que este perfume huele como Baccarat Rouge, y que efectivamente quien lo haga pensando en ello, se van a llevar un chasco olfativo. ¿Vale? Así que cuidado con las compras a ciegas. No se puede decir más. Yo creo que se ha quedado bastante claro. Efectivamente, vamos a ponerlo en el lado unisex, y que lo lleve quien quiera. Aunque, en mi opinión personal, tiene un pie más cerca de lo masculino. Época del año, otoño-invierno. Otoño-invierno, esto no se puede llevar en pleno verano, porque yo me acuerdo de cuando probé aquel perfume de Zara, que lo probé en pleno verano, y casi me da algo. No creo que sea juvenil, ni para hombre, ni para mujer. Creo que adolescentes nacen veinti... No, vamos a echarle treinta para arriba. ¿Vale? No creo que sea un perfume juvenil, sobre todo cuando entramos en la carga de maderas que presenta, que creo que eso le pone edad de por sí a ciertos perfumes. Así que, bien, bien, pero por supuesto sí que tengo que decir que muy bonito, me encanta la botella, que es lo que más me gusta del perfume. No va a estar entre mis perfumes favoritos. Vuelvo a decir que me parece genial porque es distinto, pero está lejos de ser uno de mis favoritos. Sé que parece contradictorio, pero así es el mundo del perfume. Por favor, por favor, siempre hay alguien que opina, alguien que ver una opinión, pero aparte, por favor, siempre hacedme caso. Probad los perfumes siempre que sea posible porque yo entiendo que perfumes como este pueden llevarnos a una compra errónea, ¿de acuerdo? Así que ahí lo tenéis y, por supuesto, cuando lo probéis me encantará conocer vuestra opinión. Muchos besitos a todos. Hasta pronto.